Paseo Sinfónico Estoy muy contentos de otra vez poder generar esta propuesta que ya está instalada en la agenda cultural de nuestro municipio. Qué lindo, qué importante generar eventos que la gente los espere, que formen parte ya de la rutina anual de los vecinos del departamento. Totalmente, totalmente. Y en un lugar en donde ya está instalado también para los vecinos. Totalmente, es fundamental. Me decías en el corte, recién estábamos charlando, que ya cuarta, quinta edición tuvieron nada más la interrupción del 2020, lógica de la pandemia. Interrumpió todo. Como todo, ese año directamente no se cuenta, pero vienen ya, claro, de varias gestiones. Venimos de varias gestiones ya, sí, generando este proyecto que ha ido creciendo en cantidad de artistas, en calidad también musical, así que bueno, va avanzando todos los años. Es un desafío nuevo la producción de Paseo Sinfónico. Eso me interesa. ¿Cómo ves la evolución desde la primera edición? Va creciendo, obviamente, desde la propuesta de ustedes para ofrecer al público, desde el espectáculo, también la repercusión de la gente, que se suma cada vez más gente. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, va creciendo no solamente la propuesta artística, donde empezamos por ahí con pequeños ensambles o bandas típicas de rock, ¿no es cierto? No es cierto, sino que ahora ya los finales, los cierres tienen que ver con orquestas, han participado todas las orquestas de Mendoza, bueno, cantantes, músicos muy prestigiosos de la provincia. Y a su vez, no solamente la parte musical, sino también la parte de los food trucks, que nos acompañan, los artesanos, también, eso también ha crecido también en número, bastante. Claro, o sea, es una experiencia completa, porque no solamente es la propuesta musical, sino también gastronómica, los artesanos. Es un paseo, claro. ¿Con qué más se va a encontrar la gente que quizás no conoce o es de otros departamentos y se quiere sumar? Ok, bueno, más allá de las propuestas gastronómicas, que van a ser un montón y variadas, artesanos, se llena la plaza de artesanos, nos va a acompañar la gente de ambiente, la gente de salud, haciendo campañas de prevención, la carpa de turismo también, que bueno, con sus juegos, sus trivias, sus degustaciones, bueno, cerveceros, bodegas y la parte de la música al aire libre, que bueno, para nosotros es impagable. Tres noches de mucha música y de buena música y con artistas locales, como siempre, todos artistas de Mendoza. Fundamental, dar difusión a nuestros artistas locales, es muy importante de los mendocinos darle apoyo a los mendocinos. Esto cada día tiene una temática a nivel musical. Tiene un género, exacto, exacto. El viernes 18 es rock sinfónico, el sábado 19 jazz y tango y el domingo da música clásica. Qué lindo, me encanta. A partir de las 19 horas, en adelante, esto más o menos hasta qué hora es. A las 19 abrimos ya la feria en general, el paseo en general, y la artística en el escenario arranca a partir de las 20 y vemos imágenes de años anteriores. Sí, y las imágenes que tenemos obviamente son ilustrativas de otras ediciones para que ustedes puedan conocer y recrear cómo se vive el ambiente en este paseo sinfónico en el departamento de Guaymallén, en el Parque Unimeb. Exacto, exactamente. Es hermosa. Estamos viendo imágenes fabulosas. Te digo que toda una apuesta hermosa, el escenario, las pantallas. Es una apuesta magnífica en un escenario grande y es una propuesta integral, más allá de todo lo que rodea al escenario, los food trucks, los artesanos y todo el equipo de la Muni que se suma. La propuesta en el escenario, también la acompañamos con una VJ, un grupo de VJs que nos acompañan con animaciones en la pantalla de fondo. Así que sí, la verdad que va a estar cada día, cada año, se vuelve más interesante. Va creciendo. Y este año sí, tenemos propuestas artísticas bastante complejas en su realización, pero que le dan un toque sinfónico especial. Me encanta. Pau, y las, por ejemplo, si hay alguna banda o alguien del otro lado que tenga interés en decir, che, me quisiera sumar, quisiera tener esta posibilidad de difundir nuestra música, por ejemplo. ¿Se pueden acercar ustedes o ustedes tienen que convocar a los artistas? ¿Existe esa posibilidad de postularse? Sí, sí, pueden escribirnos, ya no para este paseo porque claramente ya está cerrado, pero sí, no solo paseo, sino la agenda cultural anual de la Muni, que nos escriban a culturiturismo.goymayen.gov.ar con su propuesta, sus datos, su teléfono de contacto y nosotros nos volvemos a contactar con ellos. Bueno, eso es importante porque, como decíamos recién, es fundamental darle visibilidad a los artistas mendocinos. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, exactamente. Importante aclarar. Entonces, 18, 19 y 20 de noviembre en el Parque Unimep, en el departamento de Guaymallena, a partir de las 19 horas van a poder disfrutar de esta propuesta cultural de paseo sinfónico. A vos te pregunto, Pau, de los cuatro días, ¿cuál es tu favorito, tu género favorito? ¿Cuál es el que más disfrutás de este estilo, llevándolo netamente a lo musical? Oh, es muy difícil. ¿Difícil, ah? Es muy difícil. Sí, creo que las tres noches tienen propuestas de tan alta calidad musical que elegir sería injusto, además, para todas las propuestas. Va creciendo mucho Guaymallena, en el sentido de propuestas culturales y demás para los vecinos. Están constantemente abordando esa temática. Y por todo el departamento, y por todo el departamento. Así que, sí, felices, felices de poder llevar por ahí. Entendemos que es llevar un poquito de alegría a los vecinos, música de calidad, también darle trabajo a los artistas locales. Así que, bueno, creo que es un buen combo. Los artesanos, ¿también tienen la posibilidad, obviamente, para próximas ediciones de inscribirse? Totalmente. Artesanos y futras se tienen que inscribir en la Dirección de Desarrollo Económico y ellos los van convocando. Perfecto. Bien, entonces, repetimos una vez más, 18, 19 y 20, a partir de las 19 horas, en el Parque Unimef de Guaymallén van a poder disfrutar de Paseo Sinfónico. Así que, una nueva edición para no perdérsela. Pau, muchísimas gracias. Gracias por contarnos, por ser tan clara y, bueno, todo lo mejor. A ustedes. Bueno, los esperamos, los esperamos entonces. Gracias. Ahí voy a estar.